Hola, ¿qué pasa gente? Soy PJ Agamarra y hoy seguimos con la serie de Little Nightmares. Pero antes, de deciros que os gustan los videojuegos, os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Vale, seguimos con el juego y os acordáis que lo dejamos en este baño, que el cocinero volvió, el pesado. Llegamos como a una especie de zona en la que había como gente que se metía en el barco. Había como dos barcos, ¿vale? Y de un barco pasaba la gente a otro barco. Y esta gente viene como a comer al restaurante que hay aquí en este barco. Y bueno, nos encontramos otra vez con uno de los cocineros. Ah, también vimos a la geisa del inicio del juego, de la introducción, y no sabemos muy bien qué pasa con ella. Bueno, vamos a poner el tiempo y seguimos. A ver qué tenemos que hacer en el baño este. Cuidado con el cocinero. Que no me gusta un pelo. Vale, por aquí no hay nada. La puerta no la puedo abrir. Aquí no puedo hacer nada. Ah, espera un momento. ¿Qué pasa si rompro el cristal? Vale. Pensaba que vendría el cocinero de los cojones. Perdón. Vale. Aquí hay una silla. Y nada más. Vale. Perfecto. Y ahora habrá que pasar entre los barrotes. Ya sabéis que no sé cuánto queda, pero yo creo que no debe quedar tanto del juego, ¿eh? Es cortito, en teoría. Vale, ahí está el cocinero. Haciendo algún plato. Es que la verdad es que todos los bichos que salen en este juego son muy parecidos todos, ¿eh? Me cago en la pu... Pues eso, que casi todos los personajes que salen en este juego, los enemigos, se parecen todos muchos. Ahora hay que repetir esta zona otra vez. Rápidamente. Ahora venía aquí el cocinero. Rompemos el cristal. Pasamos. Ahora subimos por aquí. Importante, ¿no? Caerse. La verdad que en este juego me cuesta a veces andar por las tuberías finitas, ¿eh? Me da bastante... cosa el caerme. Y de aquí a dónde voy. A dónde la guisa, ¿no? Esto se dice. Nosotros la guisa, ¿no? No. 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 Vale, volvemos donde los pesados que comen, mira. Vale, estamos en el restaurante otra vez. ¡Muy! ¡Cago en Dios! ¡Corren, eh! ¡Lol! Está petao. ¡Corre, niño! Vale. Por abajo. ¡Lol! ¡Madre mía, vienen todos! ¡Corre, corre! ¡Qué mal rollo la canción! Y los sonidos que hacen, chuputa madre. ¡Lol! Se está cayendo todo. ¡Ay, que me caigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, me han aplastado, tío, directamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la hostia, tío! ¡Da un mal rollo estos bichos! ¡Va, va! Pero aquí hay un gnomo, pero no sé dónde está. A lo mejor es pasando por aquí. Aquí hay un gnomo. Y, de hecho, hay un pesado de estos. ¡Ay! ¡Nos vamos! Da mucho mal rollo, eh, la gente que hay aquí. Los gigantes. Da mucho mal rollo los gigantes estos. Vale. Cuidado los obstáculos. Importante. Vale. Es mi rollo japonés esto, no sé. Vale, vamos, 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 niño. La voz que hacen da más mal rollo que la hostia. ¡Corre, niño! ¡Lol! ¡Corre, niño! ¡Ah! ¡Si no llego! ¡Ja, ja, ja! Bueno, si veo que no me sale en unas cuantas veces lo editaré hasta que me salga, ¿vale? Porque si no vais a ver todo el rato lo mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Ahora sí. ¡Mirarlos, tío! Los... ...los ceporros estos aquí. ¿Cómo me miraban ahí? ¡Qué cabrones! Ya se ponen ahí a comer tan tranquilos. ¡Qué cabrones! Hay que pasar al otro lado Pues pasamos Wow Muy chulo, ¿eh? Vale, un nomito Vale, hambre, como no Un mal momento Para que te dé hambre Lleno de tíos cebosos Que nos quieren perseguir y comer A nosotros Es un mal momento Para que te dé hambre, tío ¿Qué se escucha? Una salchicha El gnomo, qué majo Dame, dame No, al gnomo, ¿no? La madre del cordero Estás comiendo al gnomo Estás comiendo al gnomo, tío Yo quería que me comieran la salchicha Estás comiendo al gnomo Seguro que tiene algún simbolismo Todo esto que está ocurriendo aquí La geisha Da mal rollo, ¿eh? Es un fantasma, tío Mira Mira Yo creo que esto se acaba, ¿eh? Yo creo que la geisha esta Tiene pinta de ser la mala Malísima Joder Más cerca Nuestra puntería Capitán pescanómano Está fina, ¿eh? Ahora Vale, vamos Zona de huéspedes Vale O sea que había otra zona más Finiquitada Y ahora ¿Y ahora qué? Este debe ser la casa de la geisha O yo qué sé Porque hay como Maniquís para vestidos Hostia, la música Si da mal rollo Se dice Así ya Una llave Hay que poner aquí Las fotos Son mal rollo Está cantando Ahí está Ahí está Qué mal rollo Si el espejo está roto No se puede ver Para peinarse Para peinarse Y la llave Estará dentro del jarrón Esa debe ser la geisha De pequeña O qué Creo que está aquí Chicos Ahora sí que he hecho ruido Ha parado de cantar Y no viene Esto es peor Esto es peor Chicos Porque da más mal rollo Incluso Si directamente Ni viene Un log Se ha ido Que no es lo mismo O sea Directamente Se ha ido Sabe que estoy Y se ha pirado Esto es muy raro Chicos Uy el armario Esto da más mal rollo Que con los otros Chicos Porque es que está En lo contrario Que No sé Venir a verme A ver si estoy Allí O yo que sé Se ha ido Y eso es algo malo Lo suyo sería Que viniese a por mí A matarme Como los demás Monstruos Pero no ha venido Muy fácil Demasiado 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 sencillo Hostia Aquí hace frío ¿Qué hay aquí? Me cago en la puta Qué susto Me ha pegado La madre del cordero La madre del cordero Hostia Es como un fantasma La beisa Qué susto Me ha pegado Es que no me lo esperaba Para nada Pues la beisa Es como un fantasma Qué susto Me ha pegado La tía Y no veo Que me pueda esconder En ningún sitio Joder Maniquís Qué cabronada Esto chicos Es una puta cabronada Porque puede ser En cualquier sitio La mala Y claro Yo quiero investigar Para conseguir las cosas Pero me parece a mí Que no voy a investigar Vale Joder Guardado Todos los espejos Están rotos Menos este Este espejo No está roto Y si los tiene todos rotos Es porque no le gusta Mirarse Casi me lo cargo No le debe gustar Mirarse en el espejo ¿No? Eh Este espejo También está roto ¿Ves? No le debe gustar Hola Hola Hostia La música Es Genial Se gira Cago en su madre Cago en su madre Oh Qué susto Lol Vale Hay que derrotarla Con el espejo Y la luz Pero somos muy lentos Con el espejo Yo creo Vamos a ver Ah no Se puede correr Un poquillo Vale Vale Yo creo que es el malo final Del juego Vamos a ver Desapareció Aquí está ¿Dónde viene? Bien Levántate Niño ¿Dónde? ¿Dónde hay luz? Ahí, ahí, ahí Corre, corre, corre Niño Bien Hay que ponerse En el centro de la luz Que nos da más tiempo A darle Vamos, vamos, vamos Volverá a aparecer Ahí la tienes Ahí la tienes Atrás Qué cabrona que es Jódete ¿Dónde está la luz? Aquí Ahí está Buah, está genial, eh Da mal rollo esta tía Aún no Ahora Y la música Brutal, eh Hostia, chicos Se ha roto el espejo ¿Y ahora qué? Lol Tiene hambre ¿Me voy a comer a la geisha? ¿Me lo estás diciendo en serio? Pues tía, buta Si, 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 si Tiene hambre Si, si, si Tiene hambre Hostia 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 Joder, de momento brutal esto, eh. Vale, aún continúa, eh. Qué música de mal rollo. Es la música que sale cuando tienes hambre. Mira, están los... Los teporros estos que no paran de comer. ¡Hala! Qué guapo. ¿Cómo que se los come ahora él? ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy muy callado porque estoy súper atento. Estoy flipando, chicos. ¡Eh! Un gnomo. No puedo bajar a por él. ¡Ah! Vienen a despedirme. ¡Qué majos! Después de haberme comido a uno de sus hermanos. Y vienen a despedirme. ¡Qué majos! Son súper graciosos. Bueno. Esto sí que es el final, seguro, ¿eh? Ha sido una puta pasada, ¿eh? Me ha gustado un montón. ¡Pfff! Mira que Limbo me gustó. Insight también. Pero este me gusta mucho más. A mí es que esto de que tenga esta ambientación tan terrorífica. Porque nosotros no eran tan terrorífica. Era más... mal rollo. Este, aparte de mal rollo, es terrorífica, extraña. No sé muy bien qué simbología quiere decir esto en el juego. No sé cómo es que al final el chico puede absorber como a los enemigos y matarlos. Es como que supera la pesadilla y su miedo o algo así. No sé. Tendría que mirar y qué puede significar todo esto. Lo que sí que podéis hacer es, ya que habéis seguido la serie conmigo, a lo mejor vosotros tenéis un poco la idea de qué es lo que ha ocurrido en el juego. De por qué estamos en un barco. De por qué hay esta gente súper extraña, estos monstruos. O el monstruo ese de brazos largos. O los cocineros estos feos. O los huéspedes estos glotones. O la dama esta, la geisha. Y no sé. Dejarme en los comentarios vuestras suposiciones. Vuestras teorías sobre qué es lo que ocurre aquí en este barco y en este juego. Y si es todo un producto de una pesadilla de un niño. O qué es exactamente lo que pasa en el juego. Porque la verdad que es muy interesante. Pero es súper extraño. A lo mejor debería volver a jugarlo para entenderlo bien. Pero vamos, que... Me ha gustado un montón. La verdad. Y yo espero que a vosotros también. Y bueno, es una serie cortita. No como Resident Evil. Y otras como Vampir. Y Ana, si la he disfrutado un montón. La verdad que... Mira, Zelda. Así que... Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. Lo dejaré a ver si hay algo más. Pero es que todo en este juego está bastante interesante. Mira que Limbo y Insight son muy buenos. Pero este al tener el entorno que te puedes mover en 3D más por el entorno, ¿no? Poder esconderte y esas cosas. Me parece que le da un toque aún mejor. Y diferenciador de Limbo y Insight. Lo hace que sea un poco distinto. Voy a ver si hay algo más. Y si no, pues cortamos aquí. Y luego ya me despido, ¿vale? Vale, gente. Retomamos aquí el vídeo. Porque yo creo que ya debe quedar poco, sinceramente. Yo creo que sí. Que ya debe estar acabándose. Y la verdad que... Eso. La ambientación muy bien en el juego. Muy buena. Terrorífica, la verdad. Según qué partes. Sobre todo. Como por ejemplo con el hombre este de las manos largas. La Feisa también ha estado bien. Los tíos estos que comían un montón. Tal vez me ha dado menos miedo a la cocina, sinceramente. Pero muy bien. Ambientalmente genial. Luego el juego muy divertido, la verdad. Puzzles chulos. Plataformas interesantes. No sé. Muy bien, la verdad. Y luego musicalmente el juego muy bien. La verdad creo que ambienta genial el juego. Y que hace crearte esa atmósfera tan terrorífica. Mucho la música, por ejemplo. Cuando estás ahí con los huéspedes esos que te persiguen. Para comerte. Da mucho mal rollo los sonidos que se escuchan. Y la música. Pfff. Mucho, mucho, la verdad. No sé. Está muy interesante el juego. Esto parecía que acababa y sigue. Vale. Ahora sí que sí que sí. Esto se acaba. A ver si hay algo más. Y si no, pues mira. Cortamos el vídeo. Little Nightmares. Vale. Y... No hay nada más, creo. No. Así. Esperad que hay algo más, chicos. ¿Y puedo manejar al personaje? Ah, gracias por jugar. Interesante. Muy bonito, la verdad. Me ha gustado mucho. Y yo también aprovecho para deciros que gracias por ver la serie. La verdad, yo la he disfrutado. Espero que vosotros también. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Eso sí, lo de siempre. Si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal, no dudéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho, darle a like y compartir el vídeo. Además, aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!